¿Cómo lo recibió el público de San Luis? Muy bien, fue realmente impresionante el recibimiento después del concierto, público de pie, muy entusiasta, así que para nosotros fue fantástico este concierto. El primer concierto del año era muy importante, así que nos da mucha energía para lo que viene. ¿Cómo lo recibió el público de San Luis? Primero que mucha gente vino al concierto, eso es muy lindo, no siempre pasa, así que nos gusta cuando la sala se llena y la gente reacciona con todo, así que nos encantó el público. Lo que hicimos hoy es música de cámara, de orquesta de cámara, pero a mí me gusta tocar en grupos más chiquitos también y también hago mucha música de cámara. Es lo que más me gusta. Yo no conocía el auditorio este, me parece lindísimo para hacer conciertos. Además estaba lleno de punta a punta de gente y muy entusiasta, por suerte, así que fue muy lindo tocar acá, fue así como distendido y la pasamos bien nosotros, así que supongo que el público también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!